Aquí, de acuerdo a esa lista, México ocupaba el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Nada más nos ganaba Estados Unidos, Alemania y Japón. Por eso, no con ánimo de ofender, sino con mucho respeto, he llegado a decir y sostengo que Salinas es el padre de la desigualdad moderna. ¿Se acuerdan lo que decía 200 años antes Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia? Este ha sido el problema. Entonces, ahora, esto demuestra que crecimiento no es sinónimo de igualdad o de bienestar, o no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Crecimiento es que haya riqueza, pero no significa necesariamente que se distribuya. Entonces, en el tiempo que nosotros llevamos, aunque no hemos tenido crecimiento, no ha habido, por la pandemia, por la crisis ahora precipitada con la guerra de Ucrania, sí hemos tenido una mejor distribución del ingreso, de la riqueza.